El Estado indio de Goa acoge la reunión anual de los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los cancilleres del bloque discuten cuestiones de seguridad regional e internacional. En el discurso de apertura de la reunión, el ministro de Relaciones indio, Subra Manjaj Jai-Shangar, urgió a los estados miembros a frenar el terrorismo en todas sus formas. Por su parte, el canciller chino Qin Kang alabó el papel constructivo de la OCS ante la emergencia de la mentalidad de guerra fría, el unilateralismo y la hegemonía. Los ministros reunidos en Goa prepararán la reunión de jefes de Estado de la OCS, que tendrá lugar en Nueva Delhi en julio. El bloque está formado por ocho miembros, incluyendo China, Rusia, India y Pakistán.